Amigas y amigos, bienvenidos a esto que se llama 2x2, este podcast entre comediantes. Y hoy tengo a uno de los comediantes que yo más admiro por una de sus cualidades. Yo lo recomiendo a él, siempre lo he catalogado como uno de los mejores repentistas de este país. Uno de esos hombres que uno espera que siempre salte con algo. Con ustedes, mi hermano Ñonguito. ¡Ey, mi hermano Ariel Santana! Ese sí es bueno. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Vamos a entrenar algo? ¿Vamos a entrenar algo? En todos los episodios, yo pongo al invitado, a que él y yo nos hagamos la bulla juntos. Ok. Yo lo hago así. Vamos a ver. Bulla, sí, bulla. ¡Ey, pero bien! Matate ahí. Estuve probando, probando. Ñongo. Dime, hermano Ariel. ¿Cómo la has pasado en estos días? ¿Cómo va esa...? Tú sabes que a mí, yo le he comentado a muchos amigos, a mí la cuarentena, me agarró en cuarentena. Y me explico. Ya tú estás en cuarentena. Ya yo estaba en cuarentena. O sea, yo hace tres años, mi esposo y yo adquirimos este apartamento ya para vivir aquí, tranquilo. Reunimos unos chelitos, ¿sabes cómo hacemos lo pobre? Ok. Entonces, yo he ido acomodando el apartamentico de manera tal que no me permita andar en la calle, porque yo no tengo que buscar en la calle, porque yo lo que estoy tratando de pagar esto para evitarme durar 30 años en esta lucha. Entonces, me organicé de manera tal que yo no tengo que salir mucho para la calle, porque aquí yo tengo esta terracita que tiene mi televisor, para yo ver mi youtuber, mi música, mi cosa, tengo un airecito, tengo unos traguitos por ahí cerca para los fines de semana. Entonces, yo no estaba saliendo para la calle, es decir que la cuarentena a mí no me ha afectado tal, 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 tal. Me hace falta, por ejemplo, ir a la emisora, una vuelta en Villaconsuelos, porque mi hermano vive allá, mi hermana, mi cuñado, mi cuñada, los sobrinos, pero de calle a calle a mí no me ha afectado mucho. Yo, en los últimos dos o tres años, yo he estado muy en la casa, por eso no me ha afectado mucho. A veces, porque no te voy a hablar mentira, ni te voy a mentir, los muchachos hartan a uno más que a la mujer. Los muchachos hartan más a uno que a la mujer, porque a la mujer no es de tanto molestar, pero los muchachos hartan, dime. Me abrió la puerta a uno ahora mismo. Oh, pero yo tengo este cuartico aquí para hacer el gusto de las doce con Juan Carlos y Dolphi, y a las doce no me da tanta brega, porque ellos están haciendo tareas, virtuales, jodiendo. Pero a las cinco de la tarde, ellos están activos, y vienen y me abren la puerta y me dicen, papi, yo tengo, búscame la merienda. Digo, espera, todos están haciendo el programa y no tienen que ver, porque ellos me están viendo en la casa, ¿qué saben ellos lo que yo estoy haciendo? Pero nada, yo me mantengo, hago mi caminata aquí mismo, cerca, donde yo vivo en un residencial muy grande, y es cerrado, entonces yo salgo a caminar en la mañana, hago mi ching de ejercicio, subo un ching, vengo, me desayuno, prendo la computadora, leo los periódicos, y me voy enterando de todo lo que está pasando. Salgo a veces al supermercado, a su lado, que hay que comprar esto, hay que comprar aquello, pido un botellón. Lo mismo de siempre, porque lo de uno es mandalo. Exacto. El que esté en la casa lo que coge órdenes, pido un botellón, vénteme al supermercado, ve a la farmacia, al niño se le acabó el cereal. Uno lo que vive cogiendo órdenes, está cogiendo. Recoge esos días ahí, tú no recoge nada en esta casa. Digo, pero ¿y qué es esto? Yo le decía a alguien hace unos días, que estábamos hablando de dinero y fama y cosas así, y yo lo que le decía, yo lo que aspiro, yo no quiero ser millonario, yo no aspiro a tener una cierta cantidad de dinero que mi mujer no me fuña. Sí, sí, yo aspiro a lo mismo. Porque yo creo que a los ricos los fuñen tanto así. Yo creo que no, no porque que los ricos tienen un nivel que le proporcionen a su mujer ciertas cosas que nosotros los pobres no podemos. Exacto. Entonces, ella tiene su tarjeta abierta, tiene un chofer por ahí, tiene una gente clave que ella puede llamar al momento de resolver una cosa, que la niña hay que llevarla a la sala de tarea, los sábados hay que llevarla al ballet, el varón hay que llevarla a la natación. Todo ese tipo de, todo ese elemento, hay una persona que se encarga. Exacto. Tú lo haces un día de puto y tú vas y lo llevas, o lo vas a buscar, o le dicen al tipo, no venga el sábado que yo la llevo a la hora lejos, no venga el domingo que yo lo llevo a la natación, no venga el pueblo. Pero que los ricos tienen una estructura que les permite que los fuñen menos, para no decir la otra palabra, que se oye feo en estos medios de comunicación. Yo estaba leyendo un libro hace unos días, y ahora que hablamos de rico, que habla un libro, eso es un libro motivacional, pero que él decía que la gente exitosa lo que tiene son problemas heavy. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas heavy? Por ejemplo, el problema heavy es que tú no sabes de que para dónde vamos de vacaciones este año, es un problema heavy. Es un problema heavy, porque tú no te estás preocupando por buscar dinero para vacaciones, tú lo que tienes que buscar es para dónde coger. Exacto, discutí eso, que no, que ya estamos de Europa. Que estamos altos de Miami, que ya fuimos tres veces a Disney. Exacto, y el problema heavy, por ejemplo, cuando tú le debes decir que 20 millones a una gente, eso es un problema heavy. Es un problema heavy porque tú sabes de sacarlo, o tú lo tienes, pero lo cogiste prestado al banco, para no ponerle la mano a tu dinero. Es un problema heavy, malo soy yo que estoy pagando este apartamento a pulso, a pulso, fajao, buscándole un cinto, y diciéndole a Jochi, mira, necesito una mención, estoy flojoso. Problema heavy, sacar el seguro al yate, cosa así, tú ves. Oh, pero es un problema heavy. Mira, Nyongo, esta es la primera vez que yo en esta dinámica del 2x2, normalmente yo no tengo una dinámica en el programa, nosotros comenzamos a hablar, porque esto es una conversación entre amigos, esto no es una entrevista. Claro, claro. Es que es una entrevista y no una entrevista, pero hoy vamos a tener un bloque de entrevistas, no por mí. Yo hice un live previo a esta entrevista, a este conversatorio, perdón, y le pedí a mis miembros de la familia del canal que te hicieran preguntas, preguntas para ti. No hay problema, no hay problema. Pregunta que yo, alguna, quizá me parecen obvias, pero yo tampoco la sabía. Dice Eury Olivo. ¿Qué dice Eury Olivo? ¿Cómo se hicieron con padre tú y Correa? Bueno, es una historia larga, pero se puede resumir. Correa estudiaba junto al curso de mi hermano, con quien Correa era pana, era de mi hermano, que es más pequeño que yo, porque yo soy más viejo que Correa. Yo le llevo unos cuatro años. Entonces, Correa estaba con mi hermano Jung, por ejemplo, en cuarto, quinto o sexto curso. Y yo le llevaba un par de cursos más, pero cuando lo hicimos ya jóvenes todos, ya ahí bebíamos todo, ya estábamos adultos, ya estábamos enamorados, íbamos a los 15 años, a la fiendecita del barrio, y ahí nos empezamos a hacer panes. Luego que crecimos, ya nos íbamos a Libia, íbamos a San Juan Bocos, que había un centro juvenil, veíamos películas, íbamos al Feni a ver películas de gente desnuda. O sea, vaina, vaina, sí, para uno entretenerse, vaina de la juventud, para uno aprender, para uno aprender, que vamos para el Lido, vamos para el Polo, a ver películas. Y en esa dinámica, en esa dinámica, nos fuimos formando, él conoció a su esposa, yo conocí a la mía, nos casamos, y luego que empezamos a tener hijos cada uno, yo le dije compadre, pero yo le decía compadre antes de que fuéramos compadre, pero vamos compadrar de verdad, entonces yo tenía ya mi primera hija, que tiene 24 años ya, yo soy un viejito así como tú me ves, y nos hicimos compadre de la primera, pero entonces cuando salió la segunda, volvimos y compadramos, y así nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos haciendo compadre, que ya somos compadre tres veces, porque le compadre mi primera, mi segunda, y mi tercera, ahí. Yongo, que tú decías que tú tienes hijos grandes, disculpa, pero hay gente que te hace más viejo todavía, porque hay gente que cree que yo soy hijo tuyo. Ah, sí, porque a ti y a mí nos relacionan por los ojos. Sí. Tú eres hermano de Ariel Santana, digo, pero que no, yo Ariel lo conocí en los medios, pero usted tiene los ojos igualitos. Y atacan los ojos así, los dos, y son charlatanes, y vainas, y Santana con muchísimas manos. Y le digo, no, pero Ariel, un tipo intelectual, yo lo que soy, un bocachú, un bocachú, un atrapachéle de Villaconsuelo, Ariel Bucachú, a otro nivel. Pero somos, estamos los mismos, goceando, goceando el peso. ¿Qué se siente ser miembro de la Asociación Nacional de Es Limpia Bota? Tú sabes que todo, todo el que trabaja en estos medios, lo primero que dice fue que vendió maní. Que fue Limpia Bota. Yo me siento, yo llegué, yo me siento mal a veces. Yo no hice nada de eso. Yo de verdad, yo no, yo nunca limpié bota. Ah. Ni de mis hijos. Hay gente que cree. Porque tú sabes que ese es el discurso de todo el mundo. No, porque tú me ves que yo, tú me ves ahora donde yo estoy, pero yo limpiaba bota antes. Yo vendía maní, yo vendía, mi mamá hacía helado, esquimalito, y lo vendíamos en la casa. Y yo salía, a que si yo qué, a vender jalado. Yo no hice nada de eso, o sea, yo era pobre, desbaratado, en Villaconsuelo, una casita. Mi mamá, mi papá y tres muchachos. Pero vivíamos dignamente. Comíamos lo que aparecía. Hay arroz, hay arroz. Hay moro. No que yo no como moro. Hay un moro. No, yo no voy a comer ese moro. No está ahí, no está pura. ¿Qué tenemos las tres? Digo, ahí está el moro. Ya las cuatro, ahí está el moro. A las cinco, ahí está el moro. Y entonces tú en travesía, ¿a dónde qué está el moro? Digo, míralo ahí, como este. Y te lo comía, porque no había más nada. Pero yo a veces me siento mal, porque yo veo que todo el que tiene éxito en este país, o fue a Limpia Bota, o vendió por Limpia Bota. Sí, sí, sí. Ah, fue, ah, te faltó uno. Yo fui canillita. Canillita es lo que venden periódicos en la calle. Sí. Yo a veces me siento mal, porque yo no aguanto un Judy Leclerc. Y ella te va a llamar un día a ver. Pero, ella va a decir, el diablo, ¿y qué entreviste este? Este hombre no ha cogido lucha. Y ha obligado, y ha obligado. Parece. Pero, aunque tú no te limpiabotas, hay una parte que yo sí la conozco y la preguntaba a Karina. Que ella decía que hacía falta que tú dé un tutorial de zapatos. Ah, eso sí. Porque tú vendías zapatos, eso sí. Sí, eso sí. Yo, Fabri, no, porque yo me formé, yo me formé en la zapatería. Porque yo a los 18 años, mi tío me recomendó con Celso Marrancini, que era el jefe de la zapatería. Celso Marrancini, de los más verdugos empresarios de este país. El ingeniero, sí. El ingeniero, ese es el Marrancini, que me recomendó a través de un tío mío. Allá en Celso Pérez. Y él era el jefe del personal. Y ahí empecé empacando zapatos. Después pasé al área de corte. Después al área de costura. Después al área de montura. Y fui supervisor de, perdón, de cada uno de esos departamentos. Luego me fui en FOTE y duré un año y medio estudiando toda esa vaina. Patronizaje, corte, calidad, empaque. De todo ese tipo de cosas. Después me entrené en cada una de las máquinas. Yo sé que cosé zapatos por abajo, por arriba, a mano. Lo sé cortar, lo sé diseñar, sé cortar la piel, de todo. Entonces luego me hice un curso de vendedor. Entonces salí a vender zapatos. Entonces cuando tú sabes fabricar zapatos, para ti es más fácil venderlos. Porque tú sabes la piel que tiene, la suela, la plantilla, el forro, el hilo. Todo el material con que se hizo. Entonces esa persona que te dijo de hacer un tutorial. Me parece una buena idea. No dudo que un día me ponga, a ver si me pego y me hago youtuber. Haciendo tutorial de zapatos. No, pero por ejemplo, tú vendías zapatos a las tiendas. A las tiendas, a las tiendas. Yo salía con un... Porque antes se vendía de dos formas. Se vendía con el zapato físico, que era la forma más tradicional. Tú ibas con un maletín grande. Y tú llevabas un zapato, no el paro. Un pie de zapato. O de zapatilla de mujer. Porque las zapatillas se venden más que los zapatos de hombre. Por aquello de que las mujeres nunca tienen zapatos. La tuya ni la mía. Todavía están descalzos. Todo el tiempo las mujeres están descalzos. Entonces, si tú quieres vender zapatos, vende zapatillas de mujer. Eso es lo que tú vas a ver. Por ejemplo, tú tienes, Ariel. Tú tienes unos zapatos marrones, unos negros. Y si te importa, no tenemos nada. Y ya. Con eso tú haces tu vida. Y a veces lo tienes como que los negros resuelven los de los marrones. Los de los marrones también. Pero las mujeres no. Las mujeres se ponen dos veces una zapatilla. Y esa zapatilla no sirve. Entonces, ahí entra el que vende zapatos. Que tiene todo el tiempo un catálogo de zapatillas. Y así yo iba con mi catálogo de zapatillas a todas las tiendas. A Plaza Lama. A Belén. A Calzado Isa. A toda esa tienda de la Duarte. Iba visitándonos por cita. Le llevaba el catálogo. Ellos me hacían mis pediditos. Y a 90 días pagaban eso. A 90 días. Y luego de los 90 días, había que esperar. Eso te preparó para el medio. Sí, porque aquí también a 90 días. Hoy mismo a propósito de eso. Hoy llamé yo a una oficina. Que estaba cerrado por el coronavirus. Y yo dije, mira, pero ya ustedes tienen casi tres meses cerrados. ¿Qué vamos a hacer con la facturita aquella? No, eso está pendiente. Espérate, que hay una parte que no ha entrado. Pero, en fin, Ariel, así me fui desarrollando en la venta de calzado. Hasta que finalmente, tú sabes, caímos en estos meresteres. Gracias a Correa, a Jochi, y a todos ustedes que me han dado la oportunidad. Tú que conoces tanto ese mundo. Porque cuando hablamos de vender zapatos, me quedé con la esperanza de que tú me resolviera un gran enigma. Pero quizás tú no lo sabes. Ajá. Que es, ¿cómo es que funciona la venta de zapatos? Ya entiendas. Porque él te salta con un precio. Pero ese precio te gatea. Ja, 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 ja. No, es que viene incluido. Viene incluido, viene incluido. ¿Incluido? El precio, sí, claro. El precio. Ellos tienen un tope hasta donde pueden llegar. Por ejemplo, un zapato que cueste vida real, real, 300 pesos. Ok. Llega Ariel Santana y pregunta, déme razón de esos zapatos. ¿Cuál usted quiere? Este modelo. Ellos no te hablan de precio. ¿Qué número usted calza? Ocho y medio, nueve y medio. Usted lo pone con un calzador. ¿Te quedan bien? Párese, camínalo. Eso es lo que te da el aval de tú querer comprar zapatos. Camínalo, camínalo. Camínalo, pa, pa, pa. Un alfombrito, un asunto. Le queda bien. Usted no le interesa otro color. Vendete más de uno. Exacto. Porque él le vende. Exacto. Entonces luego es que tú preguntas, ¿qué cuesta ese zapato? El zapato cuesta 300 pesos. Mira, el zapato está en 375. No, pero no cuándo ese precio. No, 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 pero yo voy a hablar con el supervisor para que lo deje entre y medio. No, 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 yo no puedo. Yo tengo que comprar unos tenis también, pero yo tengo que hacer deporte. Ustedes los martes tengo que hacer deporte en el liceo. Yo quiero zapatos para ir para el liceo, pero necesito comprar unos. No, no, no. Vamos a ver si lo damos entre y medio. Vamos para la caja. Entonces cuando cogen para la caja, el zapato lo que cuesta son 300. Pero ya él está en 3,5. Si te rebajan 25 pesos más, ya tú crees que mataste al tipo. Pero el tipo todavía está ganando 25. Exacto. Eso ha sido todo el tiempo una constante. Es una logística que tienen ellos dentro de la tienda. El zapato cuesta 300 y él lo logra vender en 400. Hay una parte de él, entonces. Esa parte es ganancia para él. Que por lo regular, cuando el zapato tú logras hacer una venta así, es porque el zapato es de muy buena calidad. Y la gente, la gente desde que lo que lo tiene en la mano, sabe que sí, que puede dar ese precio por el zapato. Pero no siempre es así. Esa experiencia que tú tienes en ese mundo, ¿no te hace a veces inconscientemente, tú estás con la gente y mirar en los zapatos? Sí. La gente, la gente, tú sabes que yo tengo un relajo dentro del programa, que cuando la gente llega a la cabina, puede andar con quien sea. Yo lo miro, lo primero que yo miro son los zapatos. Porque, como dice Hochi, de lo que yo sé de eso, o sea, yo no conozco, por ejemplo, Ariel, de mucha marca de zapatos. Dice que Ferraramo, que Praga, que yo no te puedo hablar de marca de zapatos. Ahora, si yo veo un zapato, sin ponerle la mano de velo, yo sé si eres buena o mala calidad. O qué tan bueno puede ser, o qué tan malo puede ser. Entonces, eso es algo que como que yo llevo siempre por letra. Inclusive, en los zapatos de mujer, porque yo vendí muchos zapatos de mujer. Y zapatillas sobre todo. Ok. Porque yo, mira, una de mis películas favoritas, de Forrest Gump. Y Forrest Gump dice una frase muy interesante en esa película. Dice que una persona se conoce por sus zapatos. Porque dicen, ¿dónde andaba esa gente? ¿Cómo andaba esa gente? Es verdad. ¿Qué hacen? Una gente que... Tiene mucha razón. Una gente que venga de un campo, por bien que quiera pisar, siempre pisa un lodito, una cosa. Una gente que anda en un carro, en un carro de esos viejos. El talón de atrás del zapato se le llena, se le guaya todo atrás. Exacto. Una gente que haya caminado mucho, con un zapato, tuerza el zapato, de tanto pisar lo atrae al anque, el zapato se deforma un poco. Entonces el zapato habla por tu actividad, tu actividad y tu forma de vida, de dónde tú vienes, cómo llegaste, cómo andas, tu economía. Y en una mujer, tú sabes, de todo el zapato, le cambian la tapita en un zapatero. Exactamente. Es porque por lo regular, por lo regular la tapita, le ponen una tachuela abajo, que suena, tiene un sonido, que tú identificas, que tiene un clavo, un clavo abajo, que suena más fuerte que lo normal. Eso es un mundo, el mundo de la zapatería, eso es terrible. Es interesante, interesante. El problema es, Ariel, los 90 días que te habla el principal. Es el problema. Son 90 días que hay que esperar. No, pero estos 90 días son difíciles en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Nosotros que lo estamos, la suerte que ya yo lo... Para el que tiene un colmado, por ejemplo, los colmados a 30, 60. Pagan ellos, bueno, pagan ellos así. Pero, hay otra pregunta que pones enriquezada, y me dirá que más, porque la hemos desarrollado bien, que, ¿cómo te cambió la vida después de la fama? ¿Cuál es la diferencia entre el ñonguito que vendía zapato y el ñonguito... Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Porque, tú sabes que, yo le preguntaba a Correa cuando yo entre los medios, ¿cómo tú te haces? Donde quiera que tú llegas, la gente llamándote y hablándote y saludándote. Al principio, yo no, yo no, yo no, porque no asimilaba bien la vaina, porque yo decía, porque tú sabes que Ariel, la gente cuando te ve, te habla, como que te conoce. Claro. O sea, la gente, yo hablo Ariel Santana. Confianza. Exacto, con confianza. Y él te habla una conversación contigo y te habla de cosas que tú dices en El Mañanero y de un show que fue a ver en Galería 360, en el Comedy y tú estás, a todo esto, él te está hablando pero tú no sabes, tú no lo conoces. Y eso a mí era muy incómodo para mí al principio. Mi ñongo, dime, ¿tiene esa risa tuya? ¿Fingías o tú te rías así? Mira de Hochi, ¿cómo que ustedes se hacen? Ustedes se ven en su robo, ya porque a ti te gusta mucho bebé. Ustedes tienen sus mujeres que van allá a la cabina y salen de poder. Pero una clase de preguntas. ¿Cuál es la de Hochi? Dime tú, ¿cuál es la de Hochi? A la Hochi le gusta la vieja, ¿verdad? A él le gusta la tiguerita. A Jorge, yo sé que es un perverso, se la mete para allá, para el negocio. Entonces, la gente empieza a preguntar hasta que yo me fui adaptando a todo eso, a esos asuntos. Entonces, hay otra, otra que eso le pasa a todo el mundo. Que es que tú llegas a un sitio serio, un banco, por ejemplo, tú a retirar un dinero, a cambiar un cheque. Venga, pues tú si estás serio, tú te pasas el programa entero donde hochi riéndote. Porque yo te estoy viendo aquí en la fila, con la cara como un machete. Estoy esperando cambiar un cheque para allá resolver la luz, el colegio, los muchachos, la gente no entiende esa vaina. Pero yo me fui adaptando poco a poco. Y te preguntan de vainas que tú has dicho, que tú la dijiste hace tres meses en el programa. En el programa. Mira, ¿tú te acuerdas? Una gente que fue al programa que tú la dijiste tal y tal cosa. Cuyo, no me digas que tú no te acuerdas. Oye, ese que se ofende. Yo, mi amor, al programa van 5 y 6 invitados todos los días y desde luna a viernes tú me estás hablando de algo que pasó hace un año, hace seis meses, ocho meses, que sé yo. Sí. Pero la gente, uno se va adaptando a eso. Pero la parte, la parte de Ariel que yo más disfruto es tirarme fotos. Eso sí me gusta. Porque esa vaina, esa vaina tira ese foto, Ariel. Eso da como un suicidio, un suicidio, viejoñongo, vamos a tirarme una foto. No Camino, es la vieja mía que es loca contigo. No, mostraré que yo no jodo mucho con un baile para ti. Yo te oigo, yo te oigo, yo te oigo, yo te oigo con hojits, te he visto ahí en el programa. Pero la vieja mía es que loca contigo, aunque no es una foto para yo enseñárselo. Sí. Porque nunca son para ellos las fotos, siempre son para una vieja, para la mujer mía. Oita. ¿Cómo es? El capitaleño no es fan de nadie. Exacto. En los campos son más, son más sinceros. Dicen, no, no, yo soy loco contigo, yo te sigo, veo el canal de YouTube, el mismo golpe, te veo el mañanero, el caso tuyo, y te busco la vaina, y yo he ido a tanto show. Pero aquí en la capital nadie, nadie es fan de nadie. No. Siempre hay la foto para otra gente. Oye. Pero nadie. El capitaleño es fan de una sola vaina que es del Liceide, después de más nada. Huya al Liceide después de más nada, oíste. No más nadie. El capitaleño te ve y primero hace que no te conoce. Sí. Ah, esa es otra estrategia. Para ver si tú lo saludas. Exacto. Bajo. Y como yo le digo a mucha gente yo lo que hago con los saludos de ojo y yo también tenemos la misma técnica yo lo saludo de ojos para ver que ella ella se floja ya se floja yo te he visto a ti me pasó con un balbero una vez una vez por herrera en la zona industrial de herrera todavía estaba en mañanero ya pero todavía tenía mi trabajo todavía no era 100% estaba entregado a esto y tuve que irme a pelar porque tenía un show ese día tuve que irme a emergencia y fui para la primera balbería que yo encontré en herrera y me meto ahí estoy con mi uniforme bueno y trabajo en la delta teníamos uniforme la delta ahí y me siento en la balbería el balbero comienza a recortarme tranquilo no me conocía bien entonces tú sabes que ellos buscan la forma como de meter un tema de la farándula exactamente para involucrarse para involucrarse perdón porque esta tipa como que se llama mele alcántara tú viste la vaina con la que ella jaltó los otros días preguntándole a otro al lado y tú y tú ahí sentado con tu bata con tu mandil puesto tu vaina y después cambia el tema y se mete pero mete como cuatro temas farándulas a ver en cuál yo opino exacto esa es la idea que tú hables pero en cuál fue que yo opiné el caso que yo me quedo callado y el tipo me hizo el cerquillo me pele me dice no pues está bien ariel no vemos ese se quedó callado contigo está bien ariel no vemos ya pues no me conocía desgraciado te crees que iba a caer un pedazo con eso pero ariel hay otro hay otro tema bueno y cuando tuve una funeraria ellos te ven en la funeraria y se ven y echan una sonrisita y entonces tú tú estás dando pésame claro entonces esperan como que las aguas bajen entonces te jalan para afuera loco pero vamos a hablar del programa pero ven acá mi hermano estamos una funeraria como que vamos a hablar del programa vamos a hablar de coche y la vaina tú te acuerdas una vez que correa saltó con una vaina y tú que estaban hablando que fue un tipo que llevó un tema de vaina de vaina de rapero una vaina un dembow que ustedes le cayeron arriba tú te acuerdas yo me cagué de la risa andaba en el carro por amor mía digo pero que estamos en una funeraria manito aquí no podemos hacer esos cuentos y te voy a decir la peor introducción que te hacen en una pregunta esa nunca me la han hecho para preguntar nunca me la han hecho para preguntarme si el boli dio una ayuda cuando a ti te dicen tú que está en el medio ese tú que está en el medio diablo o sea tú tienes que saberlo todo cuidado si tú y siempre para vaina mala siempre para vaina nunca para preguntar siempre para vaina mala nunca para preguntar por la salud de fulano nunca para preguntar por la familia no 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 tú que estés en el medio ay 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 es verdad que hay tío es un bombazo para preguntarte de los vicios de los otros sí sí de los vicios mujeres fulano está con fulano pero fulano y fulano sonaron una vez sí bueno yo no sé mi amor cómo que tú no estás tú en el medio ahora te me vas a hacer exacto porque yo no soy el medio tú no me puedes decir yo no sé yo no conozco y es verdad que a fulano le gustan las mujeres sí fulano es padre fulano es padre alberto valga digo pero llama pero escribe llama alberto valga como escríbele escríbele que él responde bueno él responde bonito llámale al programa para que te digan esto no pero a mí me dijo uno y eso fue estos días que yo le iba a privilegiar el nacuero para darle cuela vea que el nacuero es que anda quedando funda y jodiendo y donando y desbaratándole casa viejito eso ha traído una disputación que él está por Nahuas para allá eso es una tiraza después dime la verdad yo digo mira él tiene un instagram sí y trabaja en el mañanero llama una mañana de esta y pregúntale en el aire o mándale un DM yo no sé de esa vaina le pregunte en el aire es Manolo que responde es Manolo ay Manolo que tiene esa lengua lo que dice que el nacuero tuvo un sueño malo diablo es el manolo el diablo que fue que el nacuero tuvo un sueño malo se vio en el infierno allá y decidió decidió dar un giro a su vida decidió ver si se veía diablo eso no tiene padre la gente te digo porque a mí es lo que me da gana ñonguito a veces cuando me preguntan así que tú que estás en el medio me preguntas por la vida privada de otra gente exactamente tú viste con quién andaba la hermana tuya ayer no si tú eres hermano de ella y no sabes qué carajo yo sabía exactamente porque que se la vayan tú viste con quién andaba en una cabaña ayer no y entonces hay otra parte Ariel que es muy 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 rebuscada por la gente es cuánto tú te estás buscando vea que Ariel Ariel por ello empiezan a calcular mira Ariel Ariel tú tenés el marianel pero yo cuando ustedes hacen cuando ustedes se van a los habladitos tú tienes como cuatro o cinco habladitos eso lo cobras goli o lo cobras tú o a ti te dan un porciento de pero tú tú tienes una jipeta por intercambio ¿verdad? yo vi que el abuelo sacó una pero ustedes los tres ustedes tienen jipeta y es verdad que el boli le regaló unos celulares de cada uno ¿cómo es esa baile? ¿cómo es eso? y entonces te hacen ochenta preguntas en una pero de un ratito y tú mirándolo así como que tú le vas a revelar todo lo que tú tienes coño pero ven acá una gente que tú le estás viendo la cara por primera vez mi mujer lo sabe a chepa porque le acaso no tiene que confesar claro aquí hay que confesar obligado yo no le doy diciendo eso a todo el mundo ¿por qué vas a seguir? mira me preguntan aquí no, esto yo lo voy a dejar para último porque esto es sentimental esta gente pregunta sentimental pero ahora que habla de eso desde los cuartos y yo creo que esto si yo te lo escuché a ti pues yo por encima de todo soy un gran fanático el mismo golpe al dominicano le gusta contar cuartos ajenos sí, sí, sí eso es verdad yo soy uno de esos tú eres de esos tú eres de ese clan yo soy del clan a mí me gusta contar cuartos ajenos cuando firman no comienzan a calcular lo diablo si lo firmaron por 50 millones el Estado le quita como 20 le quedan 30 él ya tiene casa tiene su tiene su jipeta él y su mujer ya le compró su casita a su mamá los hermanos todavía le quedan algunos hermanos para ayudarle si él se administra con esos 30 él vive si él se administra sí, porque tú lo puedes comprar en casa a todo el mundo tú puedes comprar un solarcito a tu hermano tuyo y de lo mensual tú le vas poniendo blog ayudándole pero tú no puedes pedir un caso 30 porque tú lo sabes hasta que no aparezca otro contrato pero la gente le gusta calcular con lo que la gente tú que tienes tú lo has visto mucho porque por ejemplo ahí donde Correa van muchas personalidades del deporte sí, claro entonces tú has visto bien lo que es la vida del amigo del pelotero sí, claro el guardemate no, yo no le quería decir yo no le quería decir sí, porque se ofende yo no le quería decir porque yo tengo amigos que son amigos peloteros que su profesión es amigo pelotero amigo pelotero sí, sí que buscan la forma de cómo alegrarle la vida a ese pelotero exacto y beber lo que ellos beban ir para el lugar donde ellos vayan aplaudirle lo que ellos digan si pidieron una botella y decidieron que se van a beber dos tragos y de ahí se van para otro sitio coger la botella disimuladamente o decirle llévanme la ley y hacer lo que diga el pelotero tú sabes que antes yo lo veía así pero realmente el pelotero necesita ese tipo de gente sí, claro claro que sí y muchas veces no es decir que ellos andan atrás de él él busca un grupo de amigos que lo hay que eso que la gente está perdida en eso la gente dice ahí anda fulano viendo la tal pelotero no él buscó a esa gente para que anden con ellos con él porque a él le hace falta te voy a decir a mí me sorprendió una vez que tuve la oportunidad de ir a cenar con un pelotero fuera del país y andábamos con el grupo de amigos de él y él me dijo vaina que yo no le quería creer al principio pero después me di cuenta que era verdad que los amigos que él tiene adivina lo que él se junta a hacer con ellos en su tiempo libre ¿qué se junta a hacer? jugar parche jugar parche yo estaba ahí un hombre que yo creía que era un playboy quizás vas tú después de fuera pero está bien yo tengo que te voy a llamar y te voy a escribir de una vez no me acuesto yo sin saber pero verdad él se junta a jugar parche y amanece jugando parche como si nada solamente tus buenos amigos soportan que yo te diga vamos a jugar parche porque a mí ahora mismo tú me dices vamos a jugar parche pero bueno tú estás relajando conmigo ¿verdad? no pero ya es etapa del parche ya yo jugué parche lo mandaron a guardar hace 80 años o así pero bueno ahora está lo carajito en eso jugando parche por internet pero por internet ya es otro swing otro swing Correa le gusta mucho jugar parche en su tiempo libre porque parche me daba a mí como de esos reyes que eran premios de consolación diablo sí porque si hay una vaina barata y como que se no es fácil de salir porque como el parche es de cartón tú los partes se partió y las piezas se perdieron la cosilla o sea el parche y mamá y el parche yo no se rompió y eso no es y que el parche era tan desgraciado con el tema que a veces te decían ese parche para los cuatro el diablo sí ese parche es para los cuatro sí porque imagínate ese era el parche para todos pero tú parche tú no jugas solo no no tú necesitas dos o tres para el gol es para los cuatro es para los cuatro eso me acuerda a un amigo que yo tenía en el banco que él les regalaron una pelota de balonceto para él y para el hermano aparte de par de juguetes le pegaron una hoja a la pelota de balonceto que decía Manuel y André se levantó temprano primero que el hermano y que los papás y vio la pelota y buscó otra hoja y puso Manuel solo creían en los reyes cuando los papás vieron eso que él estaba solo con su pelota y los papás no hallaban forma de decirle que la pelota era de los dos al otro porque había que no le podían demostrar el santo a los reyes los reyes porque lo dijeron así claro imagínate él le cambió ahí un chacho el hermano lo supo cuando cumplió el tigeraje siempre existido en toda la vida sí, sí, sí mira esta pregunta que es la última que me hicieron los muchachos es una pregunta más sentimental vamos a hacer el momento Judi Lecler ahora ay mamacita ay, 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 ay ¿qué significa hochi santo para Ñonguito? bueno es una pregunta sentimental sí bueno hochi tú sabes que hochi se ha caracterizado en toda su carrera por haberle dado las manos a muchas de las personas que como yo Correa Irving Alberti un número Cacharrá Tony Estrella Cacharrá Naslau hasta Boli pasó por allá de una manera u otra le ha dado la oportunidad de llegar a estos medios de comunicación de uno poderse desarrollar dentro de los de los medios y esto es un gran valor que tiene hochi hochi tiene la 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 virtud de ponértela para que tú la bates que es una cosa que difícilmente tú la ves en un ser humano por ejemplo que yo te la ponga para que Ariel la pegue que yo te la ponga para que Manolo la pegue que yo te la ponga que yo te la ponga para que la pegue para que la pegue Ivonne o sea eso hay que tener una hay que ser muy hay que tener un desprendimiento muy grande a nivel sentimental para tú darle paso al otro para que el otro se destaque sin corta pizza sin vaina y yo esto lo destaco mucho tú sabes por qué Ariel porque nosotros hemos visto cuadros de comedias de este país que no voy a entrar en detalles porque no vale la pena donde llegaban humoristas de la talla de Luisito Martín y el entorno habían algunas personas que trataron de hacerle la vida imposible que no la dejaban desarrollar pero el talento de una persona como Luisito era tan grande que aún así pudo desarrollarse y llegar donde llegó pero hay veces que cuando tú ves ese escenario y ves el escenario de Jorge qué fácil se me dio a mí llegar a los medios y haber encontrado una persona que me la pichó para que yo la bateara y no tuve que tener esa esa lucha de exposición de llegar de 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 meterme como dando codazo para poder pasar esos son dos escenarios que yo valoro tanto el haberme topado en este medio con Jorge y Santo porque yo creo que en el otro escenario yo no iba a poder pasar porque yo cuando veo como ese tipo de inconveniente de esa de esa lucha de interés de esta vaina de que fulano y se te quedan se te quedan mirando así cuando estás su hinchiste mire eso duro pero gloria a Dios que me puso coño Ariel tú sabes y conozco bien la parte de Hochi y sé que por ejemplo mi jefe el Boli aprendió mucho de Hochi si claro ha sido un discípulo aventajado de Hochi un alumno aventajado si que 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 tiene esa mentalidad de que si alguien crece en el equipo crece el equipo crecemos todo crecemos todo por supuesto crece el equipo hay que preocuparse por el equipo que de Hochi no necesita protagonismo no no Hochi tiene su espacio Hochi es Hochi Santos Hochi no necesita protagonismo Hochi no necesita callar fulano para hablar él que nada de eso exactamente exactamente a eso me refiero exactamente entonces Hochi entiende que si de repente entró alguien nuevo al equipo exacto que a lo que mate claro la está pegando si la está pegando que siga dándole a la bola que esto esto no conviene a todo exacto es un programa diverso por este lado yo le agradezco mucho a Hochi el espacio que me ha dado ya yo tengo 14 años en el programa yo nunca he tenido problemas con ninguno de los muchachos y no hemos llevado bien no hemos respetado han entrado han salido mucho pero dentro de la convivencia diaria que hemos tenido nunca ha habido ningún tipo de roce de mi parte para ninguno de mis compañeros y todo eso yo lo debo a Hochi al entorno y a la a lo bien a la buena vibra que tenemos en el programa de hecho hay una cosa que yo también he dicho lo he dicho pocas veces pero lo voy a decir ahora cuando nosotros llegamos a la a la emisora regularmente llegamos temprano y nos sentamos en el lobby ahí donde hay unos mueblecitos y desde ahí que empieza el programa porque ahí uno empieza a dar secuelas y Correa que llegó con unas flores y Álvaro que llega con un cuento y yo que llevo que la mujer me hizo esto y Hochi que está tarde que el calor y ahí empezamos a darnos cuerdas relajadas y ya el ambiente se hace se hace se hace como más cómodo para cuando Hochi diga señora buenas tardes ya estamos al mismo golpe ya uno está metido en personaje ya el programa fluye porque que hay un ambiente de camaradería de empatía de relajo de chelcha y eso te hace el trabajo mucho más cómodo por eso es tan fácil para mí y para cualquiera que entre en el entorno de Hochi Santo trabajar con Hochi es una maravilla ha sido una bendición de Dios definitivamente y son 14 años ininterrumpidos ininterrumpidos sin tomar vacaciones sabes que en estos medios no se toma vacaciones esto es más del corrido no pero que hay hay gente hay gente medio donde la gente dice yo tengo 20 años trabajando en el sitio pero eso es peleándolo que lo cancelan que lo volvieron que se fue que volvió que se fue a Proona que se fue a Proona que se que se desculó por allá y volvió para atrás si eso ha pasado eso ha pasado los tuyos son ininterrumpidos gracias a Dios nunca nunca hemos ininterrumpido nuestro trabajo en el mismo golpe en divertido si hemos entrado hemos salido hemos entrado en varios proyectos pero en el mismo golpe han sido ininterrumpidos gracias a Dios que bueno y ahí nos mantenemos ahí nos mantenemos que bueno hemos llegado a esta hora ya una hora se va a comocinar y ya va una hora pero esta hora no no supo a nada entre los intros que tuvimos ahí con la gente del live y entonces tenemos una hora y pico aquí ya pero bien wow pero bien una buena conversación fluye rápido fluye rápido si claro que si uno está hablando de cosas que le entretienen que lo entretienen así que primeramente gracias por aceptar teníamos varios tiempos por ahí cuadrando eso si no a veces nos dejan ajajaja si porque hay que hay que hay que aclarar que sépase o entiéndase no estamos en una cabina de radio estamos en la casa y por ahí puede entrar mi mujer o un lío que tienen los muchachos allá atrás que rompieron una vaina o puede entrar un hijo tuyo a darte una querella de ahí está fulanito que tumbó una vaina tuya se cayó fulano que se cayó fulano ve a ver ve a ver ve por lo en tu puesto que yo no voy a estar jodiendo con los muchachos cuando llevamos diez minutos entró una pregunta que pregunta mami que se acabaste hoy estoy comenzando ahora eso pasa todos los días en esta casa que pregunta mami que se acabaste pero en serio en serio ahora pues que vamos a empezar contra yo te agradezco Ariel de verdad un momento gracias por por seguirnos por ver esta entrevista ya sea por youtube o escucharnos a través de spotify a través de itunes que también nos siguen por ahí por las plataformas de audio tú talante ahí tirando paquetico a ver sabe que uno a uno se va llenando la gallina en el buche la gallina llenando el buche a todos los que se han unido a nuestra familia saben que hay un botón ahí abajo que dice unirse ya ustedes ven todas las formas en las que pueden engancharse en la comunidad de miembros de este programa así que muchas gracias Nyongo gracias Ariel Santana mi hermano está querido y a tu orden de todo de donde segunda base de donde que el tipo próxima semana Gracias. Gracias.